este móvil de 5 pulgadas tenía algo que le hace diferente a muchos su emblema diseñado en españa se trata del bq aquaris u plus cuenta con un procesador snapdragon 430 de 8 núcleos 2 gigabytes de memoria ram y su almacenamiento interno de hasta 32 gigabytes posee un lector de huellas dactilares y su carcasa incorpora en la parte trasera metal que cubre toda el área y hace de este dispositivo un móvil resistente posee además conectividad lte soporte wifi y bluetooth su batería también es robusta con 3080 miliamperios que le otorgan autonomía que supere el día de uso el sistema operativo seleccionado por el fabricante para este móvil es el android marshmallow y